Hola a todos y todas, me llamo Javier Cuenca, soy actualmente el director de la sede de Andalucía de la organización Save the Children y tengo el placer de estar con vosotros y con vosotras en este curso junto con mi compañera y ex colega de trabajo Eva Silván. Bueno, yo tengo ya bastantes años de experiencia en el sector, he trabajado en organismos públicos en algunas organizaciones no gubernamentales y he estado también en varios países. Este curso me gustaría que lo abordarais desde un enfoque integral de derechos, no hablamos de derechos de mujeres, de derechos de las niñas, de derechos de infancia y que precisamente por eso os pusierais como una imagen, os los quiero hacer gráficos, que os pusierais esas gafas, que muchas veces se hablan las gafas de los derechos y que le fuerais metiendo esas lentes que nos ponen a veces en las clínicas de oftalmología o en la óptica una lente de infancia, una lente de género, para que podamos entender también esa complementariedad y esa interdependencia e indivisibilidad que tienen los derechos. Espero que es bueno, que aprovechéis, que sea una inducción interesante en estas semanas, que vamos a estar juntos y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Hola, soy Eva Silván, politóloga, consultora en asuntos públicos y relaciones gubernamentales. Antes fui directora de la oficina de Save the Children en Euskadi durante más de 10 años y cooperante internacional en diferentes países de África, Mozambique y Angola y de Latinoamérica, especialmente Centroamérica, Nicaragua y Honduras. Soy parte del colectivo de Mujeres 12 Miradas de Euskadi y una de las profesoras del curso que vais a impartir, Infancia, Cooperación y Género. Junto con Javi hemos preparado unos contenidos que os esperamos que sean de utilidad, sencillos, accesibles y que os ayuden a reflexionar sobre qué papel ocupa la infancia más vulnerable en la cooperación al desarrollo. Estaremos encantados de acompañaros durante el curso y resolver cualquier duda que os surja.